Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Rápido el contexto de la roce Y yo lo he vuelto a la disco La guitarra Pregunto el contexto de la Roca Dime que вокjas Pregunto el contexto de la noche